ok este es el vídeo número 198 del curso de proyectos de software ya tenemos esta interfaz que nos permite administrar datos tipo de tarifa ya podemos crear editar eliminar y mostrar el mismo data tables ofrece la opción de buscar ok podemos hacer búsquedas parciales escribir una parte de la palabra por ejemplo se me aparece meses ok cuando creamos editamos eliminamos ocurre una operación asincrónica que toma x cantidad de tiempo no sabemos cuánto eso puede venir determinado por ejemplo por la concurrencia de usuarios el ancho de banda puede estar determinado por la velocidad de la conexión a internet ok que otro la velocidad de la computadora también puede estar determinada el tiempo de respuesta puede estar determinado por la estabilidad del navegador web otros programas en ejecución ok velocidad de respuesta del servidor listo y en el servidor por ejemplo puede ser las unidades de disco almacenamiento quiero decir las tarjetas de red procesador en sí la infraestructura donde donde se ejecuta la aplicación donde está alojada la aplicación como tal listo pueden ser muchos los elementos que incidan en la velocidad de respuesta aquí se pueden seguir numerando otros más y más si estamos por ejemplo en una conexión e inalámbrica vía wifi pueden haber perturbaciones en el espacio electromagnético y ahí pueden resultar digamos latencia en el tiempo de respuesta perfecto listo borraré esto y continuamos quiero incluir una librería que nos permite mostrar un indicador de carga de proceso este spinner notemos que coloca la pantalla el fondo por así decirlo no se puede interactuar con él se bloquea básicamente llama la atención el indicador para manifestar que algo está en proceso listo 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 es un plugin de jQuery nosotros ya hemos incluido jQuery como parte de del proyecto como un plugin de javascript entonces como podemos obtener esta librería aquí está la url vamos a descargar como tal la librería vamos hasta esta dirección este código lo vamos a almacenar voy a copiar al portapapeles nos ubicamos aquí en static vendor aquí lo podemos podemos incluir el nombre es, siempre se me olvida el nombre de esta librería, jquery-loading-overlay y ahí creamos un archivo con este nombre, loading-overlay.min.js ok, aquí está el código fuente, la versión minificada, 1.5 kilobytes ok, ok, entonces escribimos aquí jquery-loading-overlay, ese es el nombre como tal del plugin jquery-loading-overlay, va pegado acá perfecto, entonces como va a estar presente en la mayoría de vistas, podemos incluirlo en base.html acá en la parte de arriba ok, entonces por ejemplo esta copiamos esa instrucción static-vendor el nombre de la carpeta que elegimos hace un momento la pegamos aquí y el nombre del archivo verifiquemos que efectivamente sea parte ya de la vista del proyecto ok, presionamos control-u para ver el código fuente y aquí aparece la url como tal en donde está el archivo es una dirección local aparece el código fuente vale entonces podemos hacer lo siguiente cuando nosotros llegamos hasta este punto y por ejemplo creamos un nuevo registro nuevo tipo de tarifa voy a escribir ahí 5 y crear inmediatamente responde la respuesta parece inmediata pero ha habido una serie de operaciones cómputos que pueden tardar más tiempo tenemos una base de datos pequeña solamente yo estoy conectado a la aplicación no hay más no hay más usuarios no hay concurrencia entonces parece relativamente rápido vayamos hasta el código fuente aquí un commit que diga inclusión de jQuery overloading ¿cómo es? jQuery overlay loading overlay loading overlay vale entonces nos vamos a tarifa tipo .html ¿cómo utilizamos esta librería? cuando presionamos el botón empecemos con el de crear esto limpia el formulario estoy ubicando la sección donde se crea el registro esta parte la podemos colapsar aquí entonces en esta parte ya podemos mostrar el indicador de carga ¿cómo se incluye? es muy fácil aquí hay una demostración básicamente escribimos el nombre de la librería ok es el la variable que representa a jQuery y el nombre del componente del plugin loading overlay e indicamos que se muestre que se muestre y cuando se complete la operación o sea aquí en el subsec que se oculte ahí copilot ya detectó que este es el parámetro el argumento que se pasa a loading overlay cuando se quiere ocultar el indicador y también se oculta aquí cuando digamos algo sale mal a ver este no no es necesario acá ahí me equivoqué ahí solamente lo ocultamos esta es la operación subsec falta incluir cuando haya un error digamos que el servidor haya fallado entonces mostramos un mensaje ocurrió un error al intentar guardar el registro se oculta previamente el indicador y se procede a mostrar esta alerta ok entonces aquí le vamos a colocar indicador de progreso uso de indicador de progreso o carga de datos listo realicemos una prueba vayamos hasta la página tiene que funcionar tanto para eliminar para editar y crear para esas dos operaciones creemos otra que diga aquí otra otro tipo de tarifa damos crear ahí alcanza aparecer el indicador o sea que hay un tiempo de espera actualicemos este otro tipo de tarifa modificada modificado coloquemos aquí digamos tres damos clic en editar también aparece el indicador desaparece todo bien el de eliminar nos falta respondemos que no no hay indicador ahí entonces a ver nos vamos hacia hacia la hacia el evento clic sobre el botón del delete entonces vendría aquí como tal el indicador se muestra cuando se complete se oculta ok faltaría este es el success coloquemosle on error perfecto perfecto escribamos aquí indicador de carga para el proceso de eliminación eliminación de un tipo de tarifa ok entonces eliminemos este le respondemos que si no no refresqué crear otro tipo de tarifa lo creamos listo ahí aparece efectivamente se ha almacenado en la base de datos damos clic en eliminar respondemos que si aparece el indicador de carga y desaparece una vez se completa la operación listo subir al repositorio remoto los cambios efectuados en el repositorio local hasta la próxima para